Queridos hermanos de la Arquidócesis de Barranquilla, les habla el Padre William Acosta. Hace algunos meses hemos celebrado el Congreso Nacional de Evangelización P.E.I.P. Ahora vamos a vivir esta experiencia a nivel parroquial. Este sábado 1 de octubre, en cada una de las parroquias de nuestro departamento, ya sea en la mañana o en la tarde, viviremos este encuentro. Todos los párrocos con sus comunidades parroquiales. Pregunta en tu parroquia a qué hora es el Congreso de tu comunidad. Que Dios los bendiga a todos y que sea un momento de encuentro y de motivación para que juntos hagamos la misión.